Hola señores, aquí estamos con el profe de MATLAB, que es el experto en COVID Yo estoy súper emocionado, apoyando a todos los chicos atrapados Así que vamos a ver qué nos tiene preparados atrapados para el día de hoy La vida da tantas vueltas ¡Bruno! ¡No, no, 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 no! Hijita, no, 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 este, tu Bruno definitivamente ya fue Ya, ya se murió y todo loco ¡PAPA! ¡No vamos a ir al cariño! ¿Cómo que no vamos a ir al cariño? ¡Está muerto! ¡Ya, ya! Los dos cállense, tenemos que chequearlos No podemos chequearlos porque no sabemos si el chico tiene el COVID COVID Ya, COVID, COVID, no sabemos si tiene el COVID, ¿ya? Vamos todos a ponernos los trajes Mamá sabe contarnos Esperen, creo que tengo una idea Sofía, ya baja, esto es urgente El niño se puede morir por tu culpa Chicos, esperen No perdamos la oportunidad de que vean a su madre Igualita estaba cuando nos casamos Tremendo dinosaurio Sí, sí, mira esto ¿Qué? Igualito que tú, brazito corto Esos brazitos cortos te dieron dos hijos Y tú querías seguir practicando A ver, a ver Bastos tres, dos y estoy lo suficientemente estresado Pero deberíamos llevar a Bruno a un lugar para chequearlo Ya, ya vamos Estoy muy incómodo, la verdad Esperen, 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 tengo una idea ¿Por qué no le ponemos el casco a Bruno Y así no nos contagiamos nosotros? ¿Ya? Ya A ver, tú agárrale la melena Ya A ver ¿Están listos? Tuvo mucho que esos trajes nos protejan al canal Ahí está, uno, dos La verdad ¿Entró? Sí ¿Entró? ¿Estás segura? A ver, sí, ya ¡Papá! Ahora sí ya nos podemos desproteger A ver Ya, vamos a llevarlo, vamos a subirlo Ya, las piernas primero, pa Pero cuidado Sí, con cuidado, con mucho cuidado lo voy a llevar Uno, dos, tres Gracias por ayudar, ¿ah? Espera, 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 espera Cuidado, cuidado Carajo, cuidado Ayuda, ayuda Agárrate de acá si quieres Uno, dos, uno por uno Tres, su madre Creo que alguien le tiene que hacer respiración boca a boca Sí Oye, ey, ¿tú estás loca? Esos precisamente los que nos metieron este problema Ajá No, que otro se sacrifique Sofía, dale ¿Y tú eres enfermo? ¿Por qué? No seas prejuiciosa hoy El chico está al borde de la muerte, ayúdalo Hazlo tú entonces No te mueres de ganas de ser el héroe Nunca has podido ser, ya está Ok, yo voy a ser el héroe Hijita, ven para acá Me salto que esto A ver, ya Ay Ay, ¿qué pasa? Yo despertó, despertó, despertó Te caíste por las escaleras Teníamos que despertarte de alguna manera ¿Estás bien? Mire, señor Esto es su culpa, ¿ok? Solamente le pido que no me vuelva a amarrar Porque duele No, no te preocupes No te preocupes No va a volver a suceder Porque yo te voy a cuidar A ver, suéltalo Que tú no lo vas a cuidar Porque tú eres una chica de su casa Papá, basta con tu machismo Basta Yo no soy machista Ay, sí No, ¿por qué sos machista? Ay, 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 Laura No seas histérica A ver, Matías Tú no te metas en temas No te corresponden Ni siquiera has dado Tu primer beso Tu comportamiento es de machito Machito entero Normado, criado por el patriarcado Como papá O sea ¿Nos da tu primer beso? O sea, yo ya estaba ahí de vuelta Después vamos a conversar Raúl, cállate Cállate, cállate, por favor Eso no es importante, Matías Tú tienes que vivir tu proceso Día a día Eso es un camino diferente Tú no tienes que ser Un mujeriego como tu papá O como tu vieja Que también tienes un noviecito ¿O crees que no me he dado cuenta Que tienes amante? No es mi amante ¿A qué es entonces? Raúl, es mi novio Ah, es tu novio Te voy a contar Es mucho más guapo que tú Es mucho más inteligente que tú Mira Y muchísimo más salvaje que tú Y todo ese papá Que suerte tienes Disfrútalo Disfrútalo, ¿ya? Sí Ya, listo Disfrútalo No, ey, 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 ey No te duerman No te duerman No te puedes dormir Te has golpeado la cabeza Tienes que estarlo despertito, ¿ya? Ya, entonces Me voy a mi casa No Quiero decir Ya pasó el toque de queda Tiene que quedar Para que yo lo pueda cuidar también No, no, no Tú no lo vas a cuidar A ver, muérete para acá Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Que yo me voy a quedar con Bruno ¿Ah, sí? Sí, yo lo voy a cuidar Ustedes vayan para allá Bueno Que yo lo cuido Perfecto No me puedo mover, ayúdenme Sí, sí, sí Vayan para allá Vayan para allá Vamos Tranquilos Ya Tranquilos, no te duermas Raúl, Raúl No me llamas Sí, tranquilos No tiene como llamarte, igual Vamos No te duermas, te digo Ya Hoy día no es un video tradicional Saben ustedes cuántas parejas Matrimonios ¿Se han quedado atrapados Por la pandemia? Bueno Vamos a ver lo que las estadísticas Tienen para decirnos el día de hoy Escúchame Me acabas de interrumpir Estaba viendo una de las estadísticas Del profesor de MATLAB Y está demasiado interesante Dime qué pasó Te juro que traté Pero mi papá es muy machista Y no me dejó ¿Qué? O sea que no vas a poder dormir en tu cuarto No Él y Bruno van a dormir toda la noche Y te juro que me estoy muriendo de vergüenza Se me acaba de ocurrir Una idea increíble Solo tenemos que mantener a tu papá ocupado No sabes cómo es mi papá de verdad Tú tranquila Nadie se resiste a Morfeo A ver, hasta que agarre sueño Acá me voy a quedar Si no me voy a morir por la caída Por esa pata Está chistoso Mis patas son pies Y vuelen a flores Y tú tranquilo Que no estamos en tregua Una más y te amarro ¿Quiere que te amarre? No Ya ¿Ok? Sí, disculpe Disculpe su grito Señor Señor Raúl Disculpe, señor Raúl Sí Bueno Entonces cuénteme No le molesto entonces Este nuevo Novio Novio De De la señorita Sofía O sea, yo Yo no podría estar con alguien La mujer que amo, ¿no? Con alguien más O sea Espera, Rene Me parece que Aguanta, aguanta, aguanta ¿Quién te ha dicho que yo amo a Sofía? Yo detesto a esa mujer No la menciones porque vomito ¿Ok? Ya Calladito nomás Ok Bueno Igual si quieres Le podemos usar una aplicación De citas Para que se relaje Y todo Mira Escúchame No sé si tú sabes Pero yo soy el rey del Tinder ¿Sabes lo que significa ser rey, no? El rey está acá No hay nadie más arriba Es el que está más arriba Yo soy el rey Ya Pero yo no estoy hablando de Tinder Yo estoy hablando de la nueva tendencia ahorita Que es una aplicación De citas Feminista ¿Así? Sí Se llama Bumble 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 Bum Bum Bumble 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 Ajá Ya Y es súper chévere Yo la veo bien para usted ¿Por qué? Por Porque bueno Las que toman la iniciativa La comunicación Todo Son las mujeres ¿Así? Y sí Y bueno Como a mí me han contado Que las chicas como que Se derriten Por No, no, no No se derriten Se derriten Se derriten Se derriten por Este cuerpito Esta carita Ajá Complicado Entonces bueno Si quieren le muestro la aplicación Sí, sí, sí Mira, cacho mi celular Ya A ver Desbloqueé Ya La aplicación consiste Primero me tienen que decir ¿Qué es algo interesante de usted? Todo Su deporte favorito Su deporte favorito No, su película Empezamos por su película Su película favorita Retroceder Nunca rendirse jamás Kickboxing Karate Kid Le gusta Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai Toda la vida Cobra Kai Ya, entonces Tu deporte favorito Karate Pues 100% Yo soy cinturón azul Yo soy cinturón negro en karate ¿De verdad? Soy cinturón Bueno, entonces Escuche bien Bien Primero Tranquila Uno Ten el frasco de pastillas De tu mamá Dos Que los tés Estén bien calientes Luego toma una píldora Ábrela Y échale el polvito al té Y listo Ya está Ya tienes como hacer Que tu papá se relaje Y droga como un bebé Un, dos, tres Callito inglés Un, dos, tres Callito inglés Ay, perdón La próxima vez Prometo tocar Tranquila, tranquila Hijita, pasa Le estoy enseñando A Bruno Unos trucos infalibles Con el pulgar ¿Quién eres? ¿Y dónde está mi papá? ¿Se puede saber Por qué estás despierta a esta hora? ¿No deberías estar dormida? Lo que pasa es que Pensé que Que iba a ser una noche larga Para ustedes dos Entonces Les hice té Ay, mi amor Qué hermosa eres Perdón Respeto Por favor Proceder a respirarse Muchas gracias No, voy a dejarlo a ustedes Amor Este es el tuyo Y pap Ese es el tuyo Buenas noches Par de locos No más interrupciones Por favor Muchas gracias ¡No te caí en el teclado! El alumno Supera el maestro Por ahora Ya, no seas impaciente Te voy a mandar Oye, tú no tienes vergüenza, ¿no? ¿Me faltas el respeto en mi propia casa? ¿Qué? ¿No ves que soy ocupada? ¿Quién te crees? ¡Tu esposo soy, pues! ¡Ex esposo! Ya, el papá de tus hijos Y merezco respeto ¿A quién está mandando fotos? A ti ¿A mí? Sí, son para ti Ah, ok, para mí Te estoy esforzando Perfecto, mándamelas, pues Ya, mira tu WhatsApp No, por WhatsApp no Porque me baja la resolución ¡No! Esa mujer está loca ¡Está loca, Sofía! Está loca ¿Sabes qué? Actígame la cuenta, ¿ya? ¿Bumble? Sí, Bumble Ahorita, activame la cuenta Ahorita, ahorita, ahorita ¡Ahorita! Ya, perdón Ese era mío Era tuyo, ahora tú tomas el otro Ya ¿Acepta términos y condiciones? Te voy a matar Hola, ¿entrega para Matías? Sí, soy yo Mira La firma aquí, por favor Ya Gracias Perfecto Gracias ¿Quieres? Cógelo, pues Sofía, ya ¿Puedes cambiar esa cara? La próxima no me meto Pero cierra la puerta Para hacer tus cosas Nada más No de somatías, ¿ah? Matías, ven a desayunar Yo, yo, yo voy por Matías Yo voy por Matías Siga, mamá Matías, te estamos esperando ¡Papá! Por lo menos toco la puerta Eh, guau ¿Es tu novia? Bueno, eh Te estamos esperando para tomar desayuno Yo Te espero acá Tú tómate tu tiempo Ya Ya llegó Buenos días Buenos días Buenos días Bueno Entonces ¿Nadie se va a dignar a decirme nada? ¿A qué te refieres, ma? No, a nada Tranquilos, nomás Desayunen felices Buen día ¿Qué te pasa? Nada Te salvé Sí, señor Buen día Traigo flores para la señora Sofía ¿Para Sofía? A ver, cierra la boca, por favor, ¿ya? A ver, a ver Papá Paz, hijita Papá Papá Olvidamos el cumpleaños de mamá Francisca Es una joven normal No tiene